Amigos, miren todo lo que he recogido y no es de mis perros, recogí alrededor de 5, 5 popó de otros perros, perros grandes, la gente no entiende y los sigue soltando en la noche a los perros para que vayan a hacer sus necesidades afuera sin ir atrás de ellos para recogerlas y bueno pues aquí haciendo mi parte, buenos días, haciendo mi parte para que los perritos no sufran y fíjense que les tengo malas noticias amigos, les tengo malas noticias y hoy me choca dar malas noticias pero pues se tiene que decir y ahorita acabo de hablar con la señora Lili y me dijo que pues yo ya no entiendo muy bien porque primero los negritos eran 4 los que se llevó a la perrera, 3 negritos y 1 café y luego resultó que 2 negritos no se los había llevado a la perrera, Lili los encontró en el río pero hoy me está diciendo que de los 4 perritos que estaban en la perrera porque ya no entendí si eran 4, eran 2, eran 6, no sé, al parecer son 4 los que están en la perrera los que iba a sacar Lili de ahí, yo había entendido que eran 2, yo ya no sé, no entiendo muy bien, no entiendo muy muy bien pero lo que si entiendo es que ahorita me habló la señora Lili y me dijo que uno de los 4 falleció, un perrito de los 4 falleció ahí en la perrera pues lo esterilizaron y pues no salió bien la cirugía, bueno si salió bien la cirugía pero pues no aguantó la cirugía, no sé si no aguantó la anestesia o ya no despertó, no sé los detalles pero uno ya falleció, otro anda mal, este, ¿por qué? ¿por qué anda mal? pues porque los esterilizaron sin hacerles pruebas amigos, no les hicieron pruebas de hemoparásito ni nada de eso entonces pues lo más seguro es que esos perritos como han vivido en la calle toda la vida pues tienen el hemoparásito y pues como no se le hacen pruebas ahí en la perrera nada más los esterilizan así como va sin hacer pruebas pues uno de los 4 pues está mal y dice Lili que es el más viejito que no sabe si va a sobrevivir y los otros 2 al parecer están bien y ya no sé si los van a sacar hoy o ah no me dijo Lili que les dijo los de la perrera que mejor los dejaran unos días más ahí pues para que no sufran el estrés del cambio de casa y todo eso y bueno también el hecho de estar en una jaula encerrados por una semana en una perrera verdad donde todos los perros están estresados los que están ahí todo eso pues eso les bajó el sistema inmune también me imagino a los perritos y bueno pues ya no sé qué decirles solo esa noticia que no podemos culpar a nadie solamente les quería decir eso no es culpa de nadie yo creo que los de la perrera pues trataron de hacer bien pero ellos deberían saber también si son doctores que el hemoparásito anda con todo y sobre todo ya donde vive Lili todos los perros que ha recogido han salido positivo a hemoparásito entonces pues era de esperarse amigos ni modo este muy triste muy triste pues solamente se van a poder salvar 3 hasta ahorita 3 están bien no sé cuándo los va a sacar Lili este es que dejarlos más tiempo ahí es muy estresante para los perros de verdad que si estarán en una jaula la verdad no sé si están en una jaula o están sueltos o están revueltos con otros perros o no sé pero lo que sí sé es que la perrera es un poco de infecciones porque entran perros arnosos perros con pulgas con garrapatas con enfermedades y por ejemplo entran perros con parvovirus y pues el parvovirus nunca se va de ahí a menos de que desinfecten y no sé si desinfecten la verdad no sé cómo estén las condiciones ahí en la perrera yo creo que tiene que ver el hecho de que estaban muy estresados en una jaula y luego los esterilizas entonces la parte vienen enfermos desnutridos y todo de la calle comen lo que pueden entonces pues sufren las consecuencias falleció uno y uno está mal y los otros dos pues parece que perdón los otros dos parece que que se iban a sobrevivir pues ni modo amigos se tenía que decir y se dijo son malas noticias pero así sufren hey linda dónde vas vente ven 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 quien te habló así sufren los perritos de la calle cuando viven en la calle tienen todas las enfermedades y todo eso y luego de repente llega alguien los los opera pues no resistieron y como como no tampoco sabemos qué tipo de anestesia utilicen en la en la en la perrera pues no creo que utilicen de la mejor calidad ni nada de eso no sé les digo para mí es un foco de infección meter a un perro a la perrera y luego sacarlo de ahí va a venir enfermo o sea lo más seguro es que trae alguna enfermedad y ahí está la prueba pobres perritos pobres negritos ya no sé cuál quedó bien cuál quedó cuál no quedó si gustan ir al canal de lily no sé si está subiendo vídeos a veces se siente mal y no sube vídeos no he visto solamente hable con ella y ahí les dejo la noticia bye